Una de las rivalidades más notorias de los años 80 en el automovilismo argentino fue la que entablaron en el turismo carretera Roberto Mouras y Oscar Pincho Castellano. Los dos ganaron tres títulos y muchísimas carreras, pero sobre todo en esos duelos mano a mano hubo muchas técnicas y varios accidentes, Narita. Así es, realmente se llevaban todos los titulares del automovilismo local, estos dos popes en ese momento y que siguen teniendo en vigencia lo que han hecho y lo que han logrado en las pistas y bueno, en este a mano a mano tan íntimo que se da con Lonchi empiezan, es como una sesión de terapia y ahí abrió el cajón de los recuerdos de esos años 80 y de esa rivalidad y de la relación que tenía en pista y fuera de pista. Tal cual, así que vamos a escucharlo al Pincho Castellano que nos recuerda a esa época y su relación con Mouras en la pista y fuera de ella. Nos escuchamos a Lonchi Leñani con el Pincho Car Castellano. Llenú autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. ¿Cómo era la relación con Roberto fuera de la pista? Uy, cortita, nada. No había. No, sí, Roberto tremendamente introvertido, más que yo me parece, y yo también otro tanto, así que no teníamos, más allá de que por alguna casualidad nos podíamos encontrar en algún lado, pero si no, no, porque andábamos por lugares distintos en principio, así que pocos tratos teníamos. ¿Y después de algún accidente no se cruzaron para nada? Nunca, nunca nos cruzamos para nada, nunca nos reclamamos nada, en absoluto. Entre nosotros nunca tuvimos una diferencia, de discutir algo así, como hoy se discuten, o utilizan el periodismo para mandar a decir cosas. Nunca, jamás. Ni ahí, no. Ahí pregunta otro dañino, Chivito Abrande de Jujuy, dice, ¿es cierto que un día se encontraron en el ascensor y ni se saludaron? No, sí nos saludamos. Chivito, ¿cómo te va? No, sí nos saludamos, nos encontramos en el ascensor, ese sí, por pura casualidad estábamos en el mismo hotel, ni sabía él ni sabíamos yo que estaba en el mismo hotel. Coincide que salimos los dos al mismo tiempo de la habitación, así que no nos quedó más remedio, íbamos al ascensor los dos. O había que bajar por la escalera. Así que, bueno, nos encontramos ahí, buen día, buen día. Hace frío, me dice Roberto. Sí, hace frío, le digo yo, tres grados, escuché recién. Se terminó el diálogo. Todo lo que hablamos, que bajó el ascensor, él se fue a desayunar por un lado, yo por el otro, chao. Después en la carrera fue la primer piña severa que tuvimos con Maura. ¿La de Bahía Blanca? Sí, la de Bahía Blanca. Así que no hablamos en el ascensor, hablamos en la pista después. Sí, el Vasco Llanar tiene la anécdota que estaba arriba del auto, habían abandonado y estaban adentro del auto con el frío que hacía. Creo que hubo sensación térmica de 10 bajo cero, por el viento, y una loma, y dice el Vasco que él estaba dentro del auto y por ahí te ve venir a vos todo cruzado y Roberto venía ya volcando, ¿no? Y él dice que se metió adentro y le pasó por arriba, ¿no? El auto volcando, ¿no? Bueno, después fue a buscarlo, pero es el susto que se pegó. No, no se olvida más el Vasco. Claro. Y yo recuerdo una vez en Olavarría, pincho, que vos no quisiste largar en una serie, una final, era en la misma fila. ¿Vos te acordás de esa anécdota? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pasó lo siguiente. Ya era después de los encuentros más pesados que habíamos tenido y ya mi señora no quería que llegáramos a ese nivel de discutirnos hasta el último medio metro, una cosa de loco. Así que me dijo que tratara de no largar con él, ¿me entendés? De no coincidir en la fila. Así que el día sábado me reúno con Pereira. Pereira era el comisario deportivo en aquel momento. Eduardo Pereira. Eduardo Pereira. Le digo que yo ya no quería largar la serie, ¿me entendés? Entonces, la final lo manejaba yo o lo manejaba Roberto. Cada uno ganaba, no ganaba, la serie más rápida, menos. Y ahí definíamos nosotros. Ya a ese tiempo lo manejaba yo si quería. Pero la serie, como venía por ranking, venía ordenada. Entonces, yo le pedía a Pereira que no me pusiera en la misma serie o junto, en la misma grilla, mejor dicho, con Roberto. Y si me tocaba, porque él me dice, pero si te toca, si me toca ponerme último, largo último. Si acá corro por tiempo, largo último. Que te cuento que se termina la verificación técnica, que viste que recién ahí se ordenaba la grilla de partida, según los autos que verificaban. Al otro día, miro, me tocaba otra vez con Moura. Entonces, fui a la grilla así, pero le dije, no quería largar. No quiero, no largo. No largo junto con Roberto. Le prometí a mi mujer y no voy a largar. Ah, se llamó un lío de novela. Me acuerdo. Me acuerdo. Sí, claro. Había que largar y nada. Bueno, nos obligaron. ¿Largar o no largar? Bueno, listo, vamos a largar. Este, largábamos de A3. ¿Te acordás? En la Fortabalde o la Barriga. En la Fortabalde, la bien ancha. Sí, sí. Así que me acuerdo que yo estaba en el centro o a uno de los lados. No me acuerdo. Bien. Pero, bueno, así que, ¿qué hice? Largaba, todo, alisté mi auto, lo puse ahí. Bajaron la bandera para largar. Yo no largué. Esperé un ratito. Lo regalé al tiempo. ¿Me entendés? Lo regalé al tiempo. Esperé un ratito. Y recién después moví. Entonces, de ahí más jugaba yo mi tiempo y hacía lo que yo quería en función de cuánto le ponía en ritmo al auto para determinar mi posición. Así que esa fue la cuestión. Estábamos, no me recuerdo por qué sería el evento que habría en el museo y yo estaba en Balcarce. Estaba obviamente con Juan. Aniversario del museo, creo que es. Aniversario del museo, justo en noviembre, sí. Puede ser, puede ser. Bueno, estaban los muchachos de la comisión, estaba Juan, todo lo demás. Bueno, estábamos ahí en el museo, una cosa, la otra, sí. Estaban corriendo en Logos. Y, bueno, ya se acercaba la hora de ir a la estancia para almorzar. Bueno, te dicen, bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos para la estancia. Bueno, salimos. Y cuando salimos, cruzando así la vereda, había un auto estacionado ahí en la calle. Fuerte en el volumen. Y en ese momento escuchamos la noticia del fallecimiento de Roberto por el accidente. A mí me tocó durísimo, porque era mi rival, era un piloto de primera. Y cómo que se mató en un accidente. Así que, bueno, nos detuvimos ahí, parábamos, escuchábamos. Y el que rompe el silencio es Juan. Este, Juan me palmea el lomo así, la espalda, me dice, quedate tranquilo, estas cosas suceden, vamos a almorzar. El hombre había tenido tantos golpes en su pasaje por la Fórmula 1, que también era tan riesgoso en aquel momento, que lo había entendido y lo había aceptado. a tal forma que me dijo eso ahí, al momento y al instante. Sí. Chau. ¡Gracias!